Hola, si estás aquí es porque eres una persona de mente disruptiva y te voy a platicar que te puedes topar en este canal. Una de las cosas importantes es responder esta pregunta que yo también tengo. ¿Qué pasa antes, durante y después de una mente viajera para decidir vivir viajando y cómo esto incluye en su salud mental? Así mismo, cada semana tendremos invitados especialistas en salud mental con un tema específico que aunque no seas viajero aún, te pueda servir muchísimo a ti o a tus seres amados. Y otro es que vayas conociendo junto con nosotras la vista de una mujer y un adolescente cada lugar en donde vamos radicando. Eso sería todo. Nos vemos y bienvenidos.